Alcalde de Montería y Viceministra del Interior se reunieron con el convite étnico. Este jueves, festivo, el alcalde de Montería, Carlos Ortos Goytia Sanín, y la Viceministra del Interior, Lilia Solano, se reunieron en el marco del gran diálogo con los representantes del convite étnico y ecológico. Mesa de diálogo en la que también hicieron presencia José Jaramillo, secretario privado del Consejero Presidencial para las Regiones, Gabriel Calle, jefe de gabinete del Ministro del Interior, Nevis Niño, gerente regional Zona Norte de la Sociedad de Activos Especiales y representantes de la Personería y Defensoría. Ortos Goytia Sanín indicó que se sigue avanzando en las conversaciones. Desde el gobierno de la gente le estamos cumpliendo a nuestras comunidades indígenas, campesinas, víctimas, afros, traizales, líderes comunitarios y representantes de los taxistas. Los compromisos adquiridos y cumplidos tienen que ver con las actas de posesión, los registros de consejos comunitarios y la realización del primer precongreso de comunidades indígenas. La viceministra Lilia Solano manifestó que desde el gobierno nacional se trabaja por la igualdad. Hemos estado aquí y hemos llegado a algunas conclusiones. Una de las primeras es que se conformará un equipo de trabajo primeramente local, con la alcaldía, gobernación, representante del Ministerio del Interior y las comunidades elegirán sus voceros. Han presentado unas propuestas que serán cuidadosamente estudiadas y vamos a tener un seguimiento claro a estas propuestas expresadas por la comunidad. Yo creo que lo más importante que podemos concluir de este diálogo es el respeto, la democracia, el interés de poder avanzar en el diálogo social que han expresado comunidades, gobierno local, gobierno nacional y que nos llevará sin duda a avanzar en las circunstancias en las que los pueblos han estado en condiciones sociales muy difíciles, pero este es un gran paso. Por eso, hemos instalado en Montería el modelo de que no hay que cerrar la vía, no hay que bloquear para ser escuchado, diálogo directo para avanzar. Por su parte, Leonardo Viedo, gobernador indígena, indicó que se necesitan los reconocimientos del Ministerio del Interior para poder tener vida jurídica y así acceder a sus derechos. Entendemos y reconocemos lo que se viene haciendo con la alcaldía, pero necesitamos fijar fechas concretas con el gobierno nacional para iniciar procesos de articulación de nuestras peticiones, señaló el gobernador indígena. Los representantes del convite étnico y ecológico le solicitan al gobierno nacional abordar temas como de territorio, ambiente, social e intercultural, protección, reconocimiento, ayudas humanitarias y atención psicológica.